En medio de la silenciosa quietud de sus aguas y el majestuoso espectáculo de témpano flotantes, Laguna San Rafael, ubicada en nuestra bendita Patagonia chilena, tiene como telón de fondo la impresionante pared de glaciar que lleva su nombre. Viajar por el día a bordo de catamaranes del sur y visitar Laguna San Rafael es sin dudas una oportunidad inolvidable. Catamaranes del sur cuenta con modernas embarcaciones que navegan por los fiordos y canales de la región de Aysén a una velocidad crucero de 24 nudos, optimizando los tiempos de recorrido en las mejores condiciones de confort y seguridad. Esta es una nave construida de aluminio, aluminio marino, por eso la potencia de motores más el poco tanelaje que tenemos da las condiciones para obtener esa velocidad, ahí ustedes pueden ver al momento vamos a 25.7 nudos que aproximadamente es casi 45 kilómetros por hora, es la nave más rápida del sur de Chile en este momento. Al tomar esta decisión, usted podrá recorrer los incomparables parajes de la región de Aysén en alguno de estos catamaranes de la empresa Detroit, en donde disfrutará de un inigualable entorno interior climatizado o desde la cubierta, el confort a bordo es de calidad. El gran salón en la segunda cubierta ofrece al visitante una vista espléndida, cuenta con un muy buen servicio a bordo entre los cuales podemos detallar desayuno, aperitivo, almuerzo, brindis a bordo con hielos milenarios, snack, cena a bordo, servicios, comidas especiales para vegetarianos y diabéticos, menú para niños, bar abierto de vinos, licores y bebidas, lo que es abordado minuciosamente y con detalle horas antes de sus arte. Nuestros programas son más o menos de tres noches, ya partimos el día viernes recibiendo a nuestros pasajeros, donde el catamarán ya se atraca a puerto el día viernes a las cuatro de la tarde, se parta cargando lo que es la cantina y lo que son las bebidas, mientras tanto nuestros garzones y nuestros cocineros están preparando el catering para el próximo día. Después nosotros empezamos a las cinco de la mañana ya al proceso de cargar el catering con la gente encargada de ese proceso y a las seis y media ya el personal está embarcado para recibir a la gente y poder dar todo lo que ustedes han disfrutado a bordo hoy día. Nuestra aventura comienza en Puerto Chacabuco a las siete de la mañana, tras el desayuno en el Hotel Loberías del Sur. Puerto Chacabuco es el recinto portuario más importante de la región de Aysén, donde está asentado el Hotel Loberías del Sur. Puerto fundado con el propósito de ser la puerta de entrada marítima a la undécima región y que brinde el apoyo al sistema productivo económico y minero regional y abre paso al ingreso de la producción nacional para el abastecimiento de la aislada región desde los albores de la colonización, tras el arribo a esta bahía del eximio marino chileno Enrique Simpson Baeza. Un saludo cordial, la invitación a ponerse cómodo en el amplio catamaran Chaitén y luego del zarpe correspondiente, un trago de bienvenida, nos invita a dejar atrás el puerto y estimula a disfrutar de la hospitalidad y cordialidad de su tripulación que cada cierto tiempo informa de los parajes que vamos recorriendo. Nosotros invitamos a toda la gente a venir a disfrutar no tan solo de la laguna sino que de nuestra región, nuestro Hotel Loberías del Sur está en el centro, es el comienzo de la carretera austral norte y sur, entonces invitamos a toda la gente que venga a conocer nuestra región y en especial la laguna San Rafael que es un hito de nuestra nación, entonces nos queremos invitar a toda la gente que venga para acá. En las pocas más de 100 millas náuticas de navegación por los canales patagónicos, entre verdes, islas y fiordos de naturaleza exuberante, llegar después de 5 horas de navegación a los pies del glaciar y sus espectaculares desprendimientos no es posible explicarlo sin vivir esta experiencia, partiendo desde la comodidad del moderno Catamarán Chaitén, el cual está dotado de las máximas condiciones de seguridad y el servicio a bordo que le distingue. En lo que es dotación fija de Catamarán somos 7 personas, 2 personas de puente, 2 personas de máquinas, 3 tripulantes y más personal de atención a pasajeros, 5 o 6 personas que tienen sus permisos de embarco proporcionados por el Hotel Lobería. La travesía hasta la laguna es un excelente preámbulo del espectáculo que vendrá. El viaje nos lleva por el fiordo de Aysén y el canal Costa para internarse por el estuario Elefantes hasta llegar al río Témpanos, donde los viajeros son sorprendidos por el enorme jardín azulado de hielos flotantes de diversas formas y tamaños que una vez desprendidos dan origen a un paisaje salpicado de matiz y color sobrecogedor y único. Una experiencia inolvidable, la verdad, estar acá frente a los hielos, un azul increíble, profundo, con el contraste de los gris, la verdad, una experiencia única. La verdad, nunca me imaginé que fuera en realidad tan esprendedoroso todo lo que se encuentra acá. Increíble, cuando estás en un lugar así te das cuenta de la magnitud y de lo impresionante de la naturaleza que uno tiene alrededor y que uno debería aprovechar de visitar, sobre todo en un país como Chile, que tiene un montón de naturaleza de todo tipo y que puede ser muy, muy explorable. Encuentro que oportunidades como esta no se pueden desperdiciar. Laguna San Rafael es una pequeña bahía en el extremo sur del canal Moraleda. Está conectada con el mar a través de un estrecho canal llamado río Témpano. Su gran atractivo es la imponente pared del glaciar del ventiquero San Rafael, un glaciar de más de 40 kilómetros de largo que baja desde el monte San Valentín de 4.000 metros de altura, masa de hielos milenarios que forma parte del campo de hielo norte. Este es el ventiquero más alejado de los polos que llega hasta el mar. Desde su frente de más de un kilómetro de ancho y de entre 30 y 50 metros de altura sobre el agua, se desprenden continuamente y con gran estruendo trozos de hielo que luego flotan en la laguna como témpanos del tamaño de un edificio. El paseo en pequeños botes en medio de miles de bloques de hielo es una gama de colores que va desde el transparente hasta un profundo azul. Es una experiencia sobrecogedora que lleva al visitante hasta la emoción de las lágrimas. Hay que venir sí o sí, es una bendición lo que nos regala. Estar aquí no se puede transmitir a la gente lo que se siente, la emoción que se siente con ser parte de nuestra Patagonia, parte de nuestra región, saber que somos bendecidos del señor, saber que tenemos este gran privilegio de ver este azul, este azul maravilloso. La verdad que a la superficie se ve la mitad, pero es increíble, es incomparable lo que se puede sentir. No, nunca me había imaginado, solo la había visto en imágenes, ¿no? Y en la realidad se ve más bonito y más que tú. El Parque Nacional Laguna San Rafael es el telón de fondo de los pies del campo de hielo norte declarado Reserva Mundial de la Biósfera por la UNESCO en 1978. Con su glaciar de hielos mágicos y espectaculares de más de 30.000 años, muestra imponentes torres de hielo de más de 70 metros de altura que desembocan en el mar. El desembarco, si las condiciones climáticas son adecuadas, se realiza a bordo de potentes botes Zodiac, remunidos de chalecos salvavidas, equipos de comunicaciones y personal altamente calificado, lo que nos permite llegar muy cerca del macizo de hielos milenarios bajo las más estrictas normas de seguridad, apreciando las más diversas tonalidades, desde los azules más intensos hasta la transparencia absoluta y, ¿por qué no?, ser testigos de algún desprendimiento de esos colosales bloques de hielo, donde el ensordecedor ruido quiebra la calma mientras ingresan al agua con una fuerza implacable. Estamos aquí en la laguna San Rafael, aquí vemos la pared del ventisquero del mismo nombre, San Rafael. ¿Cuántos kilómetros de extensión tiene este front? Aproximadamente 25 kilómetros, 25 kilómetros tiene de extensión, la lengua digamos el ventisquero. ¿Y acá donde estamos al frente este macizo, unos 2 kilómetros? Más o menos, sí, unos 2 kilómetros, 2 kilómetros de, digamos, de ambos extremos. Es un lugar maravilloso, a la gente le gusta harto venir por acá. Estoy 8 años trabajando aquí en la empresa Catamaran del Sur. Soy de Puerto Montt. ¿De Puerto Montt? Claro. ¿Orgulloso de mostrar estas cosas? Orgulloso, sí. Un paisaje muy lindo. Sí. Ojalá que venga mucha gente a visitar este lugar. A mi espalda se encuentra el ventisquero San Rafael, 144.000 kilómetros cuadrados de hielos milenarios. Los azules intensos y los matices que se producen nos muestran la grandeza de lo que se produce en este parque nacional que es visitado por cientos de turistas chilenos y extranjeros año a año y que se maravillan. Y cada vez que se enfrentan a esta majestuosidad se sorprenden hasta las lágrimas. Me parece sorprendente descubrir tanta diversidad de naturaleza en Chile, ¿no? El norte, el sur, en fin, y encontrarse con esto realmente es una grata sorpresa. El Parque Nacional Laguna San Rafael tiene una superficie de 1.742.000 hectáreas y está ubicado en la zona litoral de Aysén, ocupando parte de la península de Taitao. Además de un amplio sector continental a la altura del Golfo de Penas, se encuentra en la provincia de Aysén, comuna de Aysén, compartido por la zona continental con las provincias General Carrera, comuna de Chile Chico, y provincia Capitán Prat, comuna de Tortel y Cochran. Un agrado, es hermoso esto. Es impagable poder llegar acá y emociona, sí, muy bonito. ¿Y de qué parte viene usted? De Lautaro. ¿De Lautaro? Sí, en la región de la Araucanía. ¿No había visto en foto? Sí, en la televisión y en fotografía, pero verlo así, en vivo y en directo, no, es emocionante. Maravilloso, hermoso. Yo creo que es un privilegio estar acá en la Patagonia y estar aquí en la Laguna San Rafael. Para cualquier persona yo creo que es un privilegio estar aquí. Sí, por supuesto que sí. De retorno en el catamarán, el chocolate caliente y el whisky con esos trozos de hielo milenario que se formaron en la altura de la montaña y se demoraron siglos para avanzar con el glaciar, nos esperan a bordo para combatir el frío y sobre todo, para compartir la experiencia de la pequeñez del hombre frente a la majestuosidad de la naturaleza y la creación en todo su esplendor. Finalmente, todos felices, motivo para festejar, bailar y cantar. Nosotros, agradecidos de Dios por una experiencia familiar y de empresa de comunicaciones de Aysén, lo que será inolvidable. A media tarde comienza nuestra navegación de retorno y a prepararnos para nuestro próximo destino. En el recuerdo, la visita a los hielos milenarios del glaciar de Laguna San Rafael y la experiencia de navegar entre islas, peor dos canales, inmerso en un paisaje que nos ha hecho conocer la naturaleza indómita y silente de la Patagonia Central del Sur de Chile, en Aysén, una tierra de bendición.